Y este es el robo del balón que iba a provocar esta jugada que terminaría con la combinación entre Kevin López y Matías Galvalides. Fuera de juego de Kevin López, no lo aprecia el asistente Cristian Ramírez, no auxilia bien al árbitro Oscar Moncada, deja pasar la jugada que termina con el gol a favor de Motagua después de una posición adelantada de Kevin López. En pro de la jugada hay que decir que Kevin López decide muy bien ahí, se la tira al palo del portero, rompe en velocidad y encuentra el 3 a 1 en el momento. Obviamente precedido de un fuera de juego.